Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre otra de las noticias interesantes en cuanto a Rusia. Y es que hace unos días se supo que el presidente de una de las petroleras más importantes de Rusia, la petrolera Lukoy, había muerto. Y había muerto, además, al caerse por una ventana de un hospital. O sea, estaba en un hospital y por accidente, para que quede claro, se cae por una ventana. Esto, pues bueno, si pasara una vez, bueno, vale. Pero es que ya son varios, son unos cuantos los grandes magnates rusos que han muerto en extrañas circunstancias. Varios de ellos suicidándose y habiendo también matado a sus familias, a su mujer, a sus hijos, tal. Que es algo que también llama mucho la atención. Este último, pues simplemente, pues, se ha caído, otra vez, entre comillas, se ha caído por una ventana en un hospital raro. O sea, ¿qué se cree? Pues obviamente que serían opositores a esta guerra, gente que está viendo la realidad de su país. Porque la mayoría de los rusos no se dan cuenta, digamos, de cómo está afectando esto a su país, a la economía. Pero, hombre, estos son gente que están en un nivel muy alto y sí que ven la realidad. Y ven que está afectando de una forma tremenda al país que se está empobreciendo. Aunque digan que están ganando muchísimo dinero con el gas, que es posible, pero el resto de industrias no. O sea, por esta guerra hay que tener en cuenta que ya no se compran productos rusos más que el gas y el petróleo. Eso está arruinando a Rusia. Y serían, pues, opositores, pues que no estarían convencidos de esta estrategia. Y en Rusia, o en cualquier país que no es una democracia, que se lleva, digamos, con puño de hierro, pues si no estás, si no apoyas la decisión del líder, pues pasan cosas malas. Y cosas malas es lo que estamos viendo con esta gente, ¿no? Pues como este señor, de Ravid Maganov, de 67 años, salta por la ventana de un sexto piso del hospital de Moscú. Curioso. Pues eso, que si eres opositor, Putin te ventila bien rápido. Esto es lo que pasa. O la gente está... O le apoyan, o se los carga. Pues ese es el país con el que estamos metidos en líos, ¿no? Y aún así habrá algún politiquillo que diga, hay que llegar a un acuerdo, hay que negociar, Zelensky debe ceder. ¿Cómo que debe ceder? ¿Qué va a entregar su país a Rusia? ¿Qué está aniquilando a sus ciudadanos? No solo a sus militares, no. A mujeres, a niños, a todo el mundo los está aniquilando. Estamos viendo con qué gente estamos tratando. Y aún así habrá gentuza, bueno, retiro la gentuza, pero aún así habrá gente que diga que hay que ceder, que hay que negociar. Con esta gente no se puede negociar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imped석 a